Colecciones raras, colecciones caras, colecciones para recordar, colecciones para chicanear. Sigue la vieja práctica de coleccionar apasionando a los sub-30. El coleccionar música ha venido como la gente mayor, pero pues igualmente nosotros los jóvenes nos ha gustado, nos ha interesado. Ya hay mucha gente joven en este cuento. Mucha gente quiere comprar casa, pero yo quiero comprar casa para tener una habitación bien grande, para poder tener mucho Lego. Desde mujeres a estampillas, desde novios a bolsitas de té, desde música a chatarra. ¿Qué secreto placer y qué oculta satisfacción se obtiene de atesorar cosas inútiles? Eh, perdón, solo lo decía por la chatarra. Pues me interesa mucho recoger cosas, basura, o sea, yo no puedo caminar sin agacharme a coger cualquier cosa. Espere esto y mucha más garra de colección, hoy en la sub-30 agarrada.